¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy súper contenta porque aquí en este canal ya desde hoy es Halloween. Como ustedes pueden ver, ya hoy es Halloween, ¿ok? Todo el mes de octubre vamos a tener un especial de Halloween. Se supone que en Halloween, bueno, o sea, en octubre más bien, ya llega lo que es la muñeca maldita y yo estoy planeando como todo un especial, todo octubre con ella. Y entonces, pues, ojalá, ojalá vamos a ser changuitos porque sí llegue temprano y, pues, que se pueda armar un especial todo el mes de octubre con ella. Y, bueno, bienvenidos sean al... Cri... Para... Mal. Espero que estén súper bien el día de hoy y, bueno, hoy les traigo un video que hace mucho que ya no traía, que es como el lado oscuro de YouTube. Sí, yo sé que en YouTube hay muchísimos, muchísimos videos, muchísimas cosas que ver. Cosas que te divierten, te entretienen, te informan, lo que ustedes quieran. Pero no muchos llegamos a esta sección de YouTube donde las cosas se ponen un poco extrañas. Así que el día de hoy les voy a hablar de un canal en específico, un canal extraño que anda por ahí, llamado Kurt K. Y ahí disculpen si escuchan mi voz un poco como gangosilla y demás. Septiembre para mí es lo peor con mis alergias y por más que las quiero controlar, pues se me revelan un poquito. Pero bueno, ya vamos a comenzar rápidamente aquí les dejo mi TikTok para que me sigan por allá. Ya ahora sí voy a subir videos, se los prometo. De este lado les dejo mi Instagram, ahí les recomiendo seguirme por las historias porque también tengo ahí el emoji secreto por historias. De que las fotos, de que los códigos para jugar Among Us, ustedes y yo casi todos los días les paso códigos, así que ahí se los dejo. Y en la parte de aquí les dejo lo que es mi Facebook, todos los días tienen memes y todos los días tienen contenido. ¿Y qué les digo? Bueno, si están viendo esto y no quieren ser parte de la familia de este gatito aquí esqueleto, pues les van a jalar los pies. O sea, yo creo que a ustedes les conviene, o sea, o les dan ese veneno o el gatito, o sea, como no quieren estar. Así que, 1, 2, 3, 4, 5, espero que ya te hayas suscrito porque si no, pues van a jalar los pies cuando te levantes el baño. Ahora sí, vamos a comenzar. Ok, fantasmitas, pues bueno, ¿se acuerdan que hace unos meses atrás hablé sobre el caso de Kate Job? Que Kate Job era una mukbanger, una mujer que se dedicaba a lo que es el ASMR de comida. Es decir, que es un ASMR, pero pues ella comiendo cantidades enormes de comida. Y lo extraño que estaba ocurriendo en su canal era que ella se mostraba entre... dañada físicamente. Obviamente, obviamente, en sus videos ella no hablaba absolutamente nada por ser una ASMR, pero se podía notar que ella estaba incómoda, que ella estaba muerta de hambre, porque comía con mucha desesperación. Y eran cosas que llamó la atención, tanto pues que se hizo una teoría enorme de que alguien la tenía secuestrada y que la estaba obligando a hacer videos de YouTube. Por lo cual, pues esa persona, porque estos videos de Kate Job tenían millones de visitas, pues estaba siendo rico a base de ella. Y yo sé que muchísimas personas, de verdad, muchísimas personas se les hace súper descabellada la idea de que alguien te force a hacer contenido en YouTube para ellos hacerse ricos. Pero, créanme, porque lo he investigado, que en Estados Unidos no hay que irnos a otro continente. Lo que es América, en Estados Unidos hay gente que está en la cárcel, y si quieren les puedo hacer un video sobre eso, por obligar a las personas a hacer videos en YouTube. En condiciones precarias, maltratándolos, o sea, no tienen una idea. Y efectivamente, solo querían, pues, el dinero. Entonces, que estas teorías salgan y salgan y salgan, créanme, no son de gratis. Y además, tantas cláusulas que tiene YouTube de que no hagas esto, no subas esto, no subas lo otro, tampoco son de a gratis. O sea, hay algo muy turbio pasando en todos lados. Pero, en fin, hoy nos vamos a ir a lo que es un canal en YouTube llamado Kurt K. Así se llamaba el canal Kurt K. Antes de que entrara esta polémica enorme, y a raíz de esto se cambió a Medicine from Milky Way Galaxy. O Medicina de la Galaxia Milky Way, que es, pues, básicamente nuestra galaxia. Toda esta teoría de este canal se atrajo a la atención de miles de personas a raíz de un post que se hizo en Reddit. Reddit no es muy, muy, muy común, por lo menos en lo que es en México. Yo no conozco a alguien que utilice Reddit así como tal, una red social o algo así. Es mucho más común en lo que es Estados Unidos. Y en Reddit se hizo una publicación sobre alguien que puso de que se encontró este canal en YouTube y que le llamó la atención y le preocupó, pues, cómo actuaban estas mujeres del video. Así que, bueno, aquí tengo yo al lado mi computadora porque tengo su canal abierto. Pero, si nos vamos a su canal, aquí podemos ver que dice, bueno, primero la foto de perfil es una mujer. Aquí dice Medicine from Milky Way Galaxy. Y, este, lo que es como que la portada así como de doctores. Y si se fijan los videos de qué son, de que el cerebro humano, el sistema humano digestivo, cosas de gastrointestinales. O sea que te da el feeling de que es un canal de medicina. Y aquí, mientras yo les estoy enseñando esto, ustedes van a ver el fragmento que esta persona puso en el post de Reddit. Donde dijo, pues, que le preocupaba mucho qué estaba pasando. Así que vamos a ver. No les puse subtítulos porque la verdad lo que está diciendo no es lo relevante. Lo relevante es la forma de hablar de las chicas que salen ahí. Si se fijaron, eran dos diferentes. Una de ellas supuestamente era Kurt K. Por eso es que antes así se llamaba el canal. Porque hacían pasar este canal como si era de ella. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta. Que en la forma de hablar, en la forma de ellas de estar, o sea, se pueden dar cuenta a los primeros momentos que ellas no están bien. No están como en sus cinco sentidos. Aparte se ve como si se hubieran aprendido un guión, así tal cual. Esto ustedes lo van a decir. Es como si me parara yo a exponer en mi escuela y no me supiera el tema y pues nomás estoy leyendo lo de fondo. Así tal cual se ve. Y ustedes estarán de acuerdo en que pues exponer del cuerpo humano y temas así tan específicos. Pues una, lo tiene que hacer una persona que sepa. Una persona que es doctor. Y dos, son temas serios como para que estén así como tambaleándose. Parece como si estuvieran bajo las influencias de sustancias extrañas. Eso es lo que todo mundo notó y es por eso que empiezan a traer más visitas. De hecho, por ejemplo, sus primeros videos tienen solo de que 1500 visitas, 2200, 1300. Y después de que todo esto pasó, o sea, fíjense, aquí tienen 950. Era un canal bastante, pues, promedio se podría decir. Y a raíz de que fue en febrero, marzo más o menos que se hizo este post en Reddit. Las visitas empiezan a subir leves. 6,800, 6,000. El último tiene 15,000 visualizaciones. Y siguen los temas médicos. Pero aquí hay otra cosa que no, no está bien. O sea, no. Como les dije hace unos momentos, estos temas son serios, ¿no? ¿Ustedes creen que un tema serio puedan usar este tipo de portadas? O sea, vean, vean, vean esto. ¿Qué es esto? O sea, están hablando de una infección y vean la portada. Dejen ustedes de las portadas. Los videos cambian bien random. Por ejemplo, de que, ok, el sistema digestivo. Y de repente, ¿cómo editar tus fotos? Y de repente, ¿cómo cambió el clima y mi dinosaurio? Y de repente, otra vez así como, títulos como en chino. Me parece que es chino. Si no me estoy equivocando. O sea, japonés o coreano. Según yo es chino. De repente, llegamos otra vez a los ataques al corazón. Luego, cáncer. Y luego, otra vez así como de que en la anatomía del universo. Es así como... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo va de un tema al otro? Y no importa tú qué video veas, se nota igual lo mismo. Miren, estos se van a aprender. Y esto es lo que ustedes van a decir en los videos. Obviamente, mientras más le escarbas a este canal, más encuentras cosas. Por ejemplo, hubo un video donde una de las chicas está exponiendo cómo se le hizo una infección. Porque supuestamente le picó una araña. ¿Ustedes ven el video? Literal, tiene un hoyo en la pierna. Y eso no es lo más preocupante. Ok, el hoyo, pues ahí está. Pues el hoyo, suponiendo que sí fue una infección por la supuesta piquita de araña. Vean la cantidad de moretones que tienen las piernas y en los brazos. Ni siquiera se ven accidentales. Cuando una persona es deportista, cuando una persona se dedica como a actividades físicas, se le pueden hacer moretones. Pero esto se ve que alguien está como pegándole. O sea, no son normales, de verdad. No, en todas las piernas y en todos los brazos, esta cantidad de moretones. Además, en otro video, otra de las chicas traía escrito en el verso lo que es la palabra bitch. Junto con más moretones en todos los brazos. Entonces, o una de dos. O alguien está abusando de ellas físicamente. Es decir, que les está pegando, las está obligando a estar ahí. Y además, puede ser que también las esté obligando como que a meterse sustancias. Para que ellas se encuentren como en estado calmado mientras las obliga a hacer este tipo de cosas. Porque ellas se ven lejos de estar cómodas haciendo estos videos. Se ven lejos de saber de qué están hablando en sus videos. Y así como de que, ay, bueno, ellas, no sé, quieren consum... Qué miedo. Quieren consumir las sustancias porque a ellas se les ocurrió. Y pues de repente quisieron hablar de doctores. Se me hace que por ahí no va la situación. Y ahora ocurrió otra cosa que le dio como una vuelta a lo que es este caso de este canal. De verdad, cuando tú haces o subes algo a internet, como que ahí se va a quedar para siempre. En la mayoría de sus videos tienen alguna descripción. Y en uno de esos videos te daban un link hacia un blog. Y ese blog era de un doctor. Pero ese doctor era chino. ¿Y qué les brinca aquí? Pues que algunos de sus títulos de los videos están en chino. Cuando nada tienen que ver. O sea, ellas hablan inglés, los videos están en inglés. Es como que porque le pusiera unos títulos chinos. Ok, este doctor, quien escribió el blog, que decía exactamente como lo que están diciendo las muchachas en los videos. Se llamaba Edwin Song. Así tal cual, Edwin Song. Si tú buscas Edwin Song. Esta persona tiene o tenía un consultorio. ¿Y qué creen? Esta persona sí es doctor. Pero ¿saben de qué es doctor? Como le dicen Addiction Medicine. O sea, que es como las personas que te ayudan cuando tuviste unas adicciones. O sea, de ese tipo de cosas. Entonces, pues hizo la teoría enorme de que esta persona, de que este doctor, pues por alguna situación, tal vez alguna investigación, no sé. Pues las mantienen como en adicciones. Para probar algo o para hacerles estudios. Pues yo qué voy a saber. No sé qué oscuras intenciones podría tener en caso de que sí sea el caso, ¿verdad? Porque, o sea, esto es una teoría. Puede ser, obviamente, todas puras malas coincidencias, obviamente, para el doctor. Pero eso es lo que se anda manejando en internet. Que este doctor las mantiene así para que efectivamente tenga algo que probar o que estudiarles. O yo no sé. Pero bueno, está haciendo un experimento bastante inhumano. Si se podría llamar así. Y después hubo otra noticia que se enlazó al nombre de Edwin Song. Y es que Edwin Song mató a alguien. ¿Cómo? Bueno, se supone, dice, hasta hubo un reportaje real. O sea, lo pueden buscar en internet. Donde una persona, supuestamente un paciente, se metió al consultorio de Edwin Song. Y le empezó a reclamar también. Porque lo mismo dijo lo que era de la secretaria de este doctor, Edwin. Y dijo que le empezó a gritonear al doctor, diciéndole que le había hecho más daño, que no se curaba y no sé qué. Y que lo atacó. Es por eso que el doctor se defendió y sacó una pistola que tenía en el cajón de su escritorio. Y lo mató. ¿Ok? O sea, el caso se trató como defensa propia. Y por eso es que no pasó a más de que se fuera a la cárcel y demás. Lo curioso es cómo actuaba el doctor. Porque le hicieron una entrevista un día después. Un día después. Y él seguía con la misma ropa ensangrentada de un día anterior. ¿Cómo por? ¿Qué tenía que probar? O sea, ¿por qué? Porque yo quisiera... O sea, si pasó eso de que alguien me ataque y su sangre me salpica. ¿Yo quemaría esa ropa? Yo no quisiera traer la sangre de otra persona encima mía. Ah, pues esta persona un día después ya la sangre sí se veía toda seca, toda parchuda en la ropa. Pues ahí estaba vestido igual. Y era así como... ¿Por? El último video que se subió de ellas fue exactamente hace cinco meses. Y ya no se ha sabido más. En este último video se ve exactamente la misma conducta de las muchachas. Así como que... Como que no saben bien qué están diciendo. Nunca ven directamente hacia la cámara así como lo estoy haciendo justo ahora. Siempre están viendo como así. Como hacia un lado donde yo quiero creer que es donde tienen como lo que es el guión de lo que están diciendo. Porque pues realmente no saben qué están diciendo. Y a pesar de que la ubicación de este video del último dice USA, o sea Estados Unidos. Siguen poniendo como cosas en chino. Si esta persona Edwin Song es quien está manipulando a estas muchachas, a estas mujeres. Este Edwin Song también su consultorio está en Estados Unidos. No sé si es decir que ya nada tendría que hacer como con subtítulos chinos. Pero aún así sigue poniéndolos. Esto les digo, se hizo justo cuando iba como que entrando la cuarentena en lo que es América. O sea, les digo como entre febrero o marzo. Y ya tienen cinco meses que no suben. Entonces puede ser que a raíz de que esto está llamando un poco la atención. Pues decidió como que ya mantener un perfil bajo. Y decir, ay, mejor ya no suba nada. Porque sí hace cinco meses que no se sabe de estas muchachas. Espero que estén bien. Si esta teoría se acerca un poco a la verdad, espero de verdad que sí estén bien. Y si este doctor las está ayudando, no sé, a rehabilitarse. Espero que sea a las buenas y no a las malas. Por las cuales, pues, todas esas marcas en todo su cuerpo. Y bueno, fantasmitas, cabe resaltar que les digo, esto es una teoría que se maneja en internet. Obviamente puede ser coincidencias malas, pues, para la persona, ¿verdad? Porque imagínense que Edwin Song esté relacionado con todo esto y él ni al caso. Pero bueno, se supone que esto es la teoría que más se acerca a la realidad. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan. La verdad es que está muy interesante. Y les digo, si quieren que les arme un caso de personas que en realidad sí están presas por forzar a otras personas a hacer videos en YouTube, díganme en los comentarios. Los quiero mucho. Recuerden que les paso, pues, los códigos por Among Us. Les dejo un código de Shein en la cajita de descripción. Sus saludos van hasta el final. Los quiero muchísimo. Les mando muchísimos besos. Espero que les haya gustado este video. Besitos enormes. Y nos vemos al siguiente. Bye. Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Cecilia Carranza, para Evaristo García, otro más para Edwin Aurea, para Sovin El Aguacate y Arturo Chávez. Y aquí están los que pusieron el emoji secreto. Recuerden que este lo doy por historias de Instagram. Cada que suba un video nuevo los quieren. Nos vemos al siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!